This is the remix, y me traje a Camilo Uh, está pa' comerte toda todita si estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, hace falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos De esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Amigo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Yeah Ay, que es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Móstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, 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 estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va No hace falta nada, así estás tú No hace falta nada, bebé No, 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 bebé Que yo no quiero más nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levantan antes que te vayas Solo tu boca es lo que desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno Déjame ser tu número uno, bebé Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va No hace falta nada, así estás tú Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va No hace falta nada, así estás tú No hace falta nada, bebé No hace falta nada, nada, así estás tú No hace falta 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 nada, así estás tú